El proceso de la fragua es muy lento. Vamos a coger el acero, doblaremos el ojo y luego estiraremos la pala. La unión será a calda como antes se hacía, no la soldadura moderna. Tiene que ser a calda toda llena fragua. Con la herradura hemos calentado la fragua, ya estará sobre los 800 grados y luego con la chapa subirá a 1500 grados para que se haga la calda. Bueno, este será el trozo de acero que formará la estral. Y entonces le pegaremos aquí a calda lo que será el ojo. Entonces aquí tenemos que el material que hemos preparado pesa 8 libras y media. Vamos a echar el acero al fuego, que se vaya calentando, que es la pieza que más pesa. Ahora voy a traer el ojo de lo que va a ser el hacha a la bigornia del otoyunque, que es más delgada, para poderlo ya preparar para la calda. Hoy se llama soldadura, lo de antes era calda. Y esta placa roig es la que mandaban a los herreros para que se pegaran estas cosas, que es la que se encargará de que esto pegue. Entonces ahora metemos esto en la fragua para que se ponga la calda y cuando lo saquemos ardiendo le pegaremos aquí y se pegará. Bueno, esta es la primer calda para que se funda el metal que he puesto en la placa roig. Ahora está medio forjado el ojo para poner aquí lo que va a ser el hacha, pero hay que calentar otra vez para moldearlo un poco. Bueno, esta es la parte más difícil porque hay que pegarlo a la calda. Bueno, ahora esta placa roig, que es la que hemos usado para soldar el peto salvamangos, hay que cortar dos trozos porque el ojo de la hacha llevará dos soldaduras, que se han de hacer a la vez. Ahora metemos la placa de soldar, la roig. La madera ha de ocupar el sitio que ocupa el maneral de hierro porque al darle ahora sobre la sufridera lo ha colocado en su sitio. Así que ahora vamos a la calda. Bueno, ahora ya tenemos la forja hecha de la calda. Lo primero que vamos a hacer es arreglar el ojo donde va a ir el mango de madera, pero con los manerales de hierro. Ya forjado el ojo y forjado el cuello, vamos a estirarla esto 10 centímetros, porque para eso la pieza de acero tiene suficiente material para salir. Así que la vamos a echar en la fragua y a martillar. Para eso emplearemos una plana pequeña para que vaya estirando. Y al final la plana grande, que es la que dejará, la hecha completamente lisa. Ahora este es el momento en que los dos martillos de José y Carlos van a hacer estirar el acero 10 centímetros. Ahora ya tenemos forjada y llaneada la mitad de lo que es el astral, porque en la fragua no cabe más que la mitad. Ya esta operación hecha, vamos a estirar todo lo que es la pala del corte y volveremos aquí para volverla a llanear. Ahora saldrá ya toda al rojo vivo y la daremos con la llana grande para terminarla. Y después ya vendrá el afilado. Dame lo mártico, yo ando bien. Lo mío mártico. Bueno, vamos a sacar ya el corte y acabada. Y ahora le vamos a poner el nombre del herrero. Aprovechando que está caliente, la firma del herrero que ha forjado la hecha es esta. Y viene de mi padre, de mi abuelo y en siete generaciones, siempre con la misma marca. Ya está. Esa marca que queda allí, allí queda. Bien, pues hemos llegado al final de la forja de la astral, que pesa ya siete libras y media. Y después de la forja viene un poco el afilado. El agua es para que no se caliente, porque la esmeril que saca chispas destempla en los aceros. Bueno, voy a echarla a la forja y vamos a templarla. Bueno, ahora vamos a sacar la hecha ya caliente para temple. Hay que sacar la escoria, hay que sacar la forja. La vamos a templar al aceite para que quede suave. Bueno, ya está templada. Se ha acabado. Ya la tenemos forjada. Después de cincuenta años, me he rejuvenecido yo cincuenta años. ¡Olé! Bueno, pues ya tenemos la astral acabada de forjar. Estral en chieso, en castellano, hacha. Como se hacía hace cincuenta años. Así que ahora no cale más que afilada y terminada, meter el mango de madera. Vamos a forjar un volvedor de pinos y en Navarra, calamarro. Voy a sacar el acero preparado. Lo alucio de la punta en forma de gancho de zapino y lo empezamos a doblar. Bueno, ahora es cuando le sacamos la punta en la fragua. Bueno, el alucio de este pico de cigüeña, digamos, es igual que el que lleva el zapino. Dos cortes que son en cuña y cuando clava en la madera, en cuanto a flojas, se suelta. Terminado de doblar, voy a templar la punta. Dos cortes que son en cuña y cuando clava en la madera, en cuanto a flojas, se suelta. Hemos acabado la forja. Ahora armaremos el mango con el calamarro e iremos a probarlo un pinón, a ver cómo funciona. Entonces esto lo llaman el volvedor y los navarros lo llaman calamarro. La clava allí y luego al primer momento que puede sacarlo, se sale. Ya está clavada. Empezamos a hacer la fuerza con mi amigo Mariano y empezamos a darle vuelta al truco. Es una pieza muy útil porque a mano no se puede dar vuelta en un brazado. En cambio, con el calamarro, pues estupendo. ¿Vale?